Bueno, hoy día van a trabajar con Part 6 y Part 7. Ok, so, in this video activity you are going to watch it. Van a mirarlo. Pueden hacer clic aquí directamente o ver el link que está en la descripción de este video. Bueno, también está disponible en su Google Classroom, ¿no? El mismo video. Bueno, so, now you are going to write. De acuerdo a ese video, ustedes van a escribir, dice. Ustedes van a crear dos oraciones, write your sentences using who, como subject. Otras dos como object. Recuerden que no es lo mismo, ¿no? Aquí ya tienen algunos ejemplos como subject o como object. Aquí cuando es de subject y aquí cuando es de object. Aquí tienen varios ejemplos. Recuerden que eso es sobre el video. According to the video. Se está cambiando la pantalla. Luego, two sentences using which. Igual, dos como subject, dos como object. Luego, two sentences using that. Dice que utilicen that. Pero fíjense, el that puede reemplazar al who y el which. O sea, tranquilamente ustedes pueden copiar dos oraciones como subject. Y luego, dos oraciones nos pide that como object. Entonces, tomo una de aquí y tomo una de aquí. Lo único que voy a hacer es cambiar el who y el which. ¿Por cuál? Por that. Como subject y como object. Puedo repetir las oraciones para esta y para esta parte. Luego, write two sentences using whose. Dos oraciones utilizando whose. This activity you can work in pairs. Pueden trabajar la de dos. Recuerden, ingresen ustedes a su Google Classroom. Y ahí está la actividad, ¿no? Video Activity Level 1, Part 6. Si trabajan de dos, ambos tienen que enviar las mismas oraciones en su Google Classroom. Y en la parte de abajo, colocar sus nombres. Ahí en el Google Classroom, en la práctica. Bueno, en la hojita que ustedes van a abrir donde están todas estas instrucciones. En la parte de abajo dice, en el caso de trabajar de dos, ambos deben tener en las mismas oraciones y colocar aquí sus nombres. ¿Qué sucede si es que ambos presentan las mismas oraciones y no colocan esto de aquí? Quiere decir que uno se ha copiado del otro, sin su permiso, no sé. Entonces, ambos, please, coloquen sus nombres aquí si están trabajando de dos. Si están trabajando solos, no completan nada aquí, ¿no? Lo dejan en blanco. So, we are going to count. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce oraciones. Pero en realidad ustedes no van a crear catorce, solo van a crear diez oraciones. Porque estas y estas son las mismas de aquí. Entonces van a tomar cuatro de aquí. Para cambiarlo en vez de who or which, van a usar that. Y aquí who or which, van a usar that, pero como object. Y aquí como subject. Ok, entonces, you can start. Pueden empezar con su videoactivity. Watch the video and write your sentences. Create your sentences according to the video.